Buenos días amigos, son las seis y media de la mañana, ya nos despertamos, un nuevo día, anoche dormimos bien, solo que en la noche, no sé, estaba soñando como que se había metido algo en la carpa y me asusté un montón y me desperté y se me aceleró mi corazón y quería encender la luz. ¿Sabes qué? Yo estaba soñando que se metió algo, pero para mí era bien real, ¿verdad? Y yo en el sueño, o sea, yo pensaba que era real, pero que tú me habías dicho como que no te muevas, no te muevas, quedémonos callados en silencio y yo te moví así como no, movámonos, movámonos, tenemos que alumbrar y yo dije no, agarré mi teléfono y alumbré, ¿verdad? Según yo, estoy bien dormido, así como que... Hola, chicos, que eso me pasó anoche. Ah, y escuchamos también a las llenas, ¿llenas dónde va? Llenas. Como se reían al fondo y así... De nosotros. De nosotras. No se reían así al fondo, así, y todo bien raro. Pero ahorita nos vamos a arreglar, yo mañana anoche, solo que el pelo no me lo lave para tenerlo medio disque liso, pero lo cago todo hecho lata. Pero bueno, que se vaya así. Y vamos a arreglarnos, a desayunar a las 7.30 aquí afuera y de ahí nos vamos porque nos vamos a conocer Petra, amigos, Petra. Vamos a conocer, así que acompáñenos. Está siendo una aventura y el día de mañana ya nos vamos, nos vamos a cambiar de país, vamos a tomar otro vuelo, así que... Vamos a quedar un poco cansados, a ver a qué hora, hasta Jerusalén, a alistar nuestras maletas para el siguiente viaje. Miren hasta dónde anda subido mi papi, pues. Allá está saludando, miren. Miren, 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 va, está bien. Vean. Se suben todas las grasas esas. Hasta allá arriba anda. Wow, Dios, allá va el otro. El melequero también en subirse. Están viendo aquí en cámara que se me ve más clara la cara que el cuello. Bueno, ahí quedé. Este va a ser mi look para el día de hoy. Que mis botitas, mi pañuelito. Y nos vamos. No hay mucho para hacer, no hay mucho. Miren, allá está aquí. Allá está arriba. Allá está arriba, está tomando foto de aquí del campamento. Que le dije que tome una foto para subir luego a mis redes. Y ya no estoy dispuesta a seguir todas esas grasas ahorita. Igual ya la gente está desayunando, así que... Ahora vamos. Ahora vamos a desayunar. Ahí está mi mami. Hola. Ahorita ya estamos en el desayuno. Me pedí un omelette. Y por allá podemos ver que hay muchas más cositas. O sea, ya tienen café. No sé si tienen café. Cereal. Este... Ayogurt. Quesitos. Hay varias cosas que no reconozco. Pero voy a intentar probar un poquito. Tengo todo. Bueno, no. Un poquito. 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 Estamos ya en el Pico. Les gusta bastante. Ya nos vamos hacia el otro campamento a subirnos al bus. ¿Para irnos dónde? Para Petra. Yeah. Para Petra vamos. Ahí dejamos. Y ya vamos para el otro lado. Ojalá que no vaya a correr mucho. Mentira. Hay muchas ideas de esa gente. Ahorita llegamos a un lugar que tiene una terraza donde podemos ya ver las montañas de Petra Aquí también hay venta de recuerditos y de todo un poco Y también podemos tomar café Estamos entrando Vean, hay comida gratis Y también hay cafecito gratis Hola, buenos días ¿Ya probaste el café? Todavía no se está súper caliente Y se ve bien espeso Miren, entramos en esta tienda Nos dieron cafecito Y aquí están probándole a Kim Su turbante Qué lindo le queda Estamos tomando café Y ahí ya le están vendiendo otro Ya tiene uno, pero creo que se va a llevar otro Miren, Prince, qué lindo Aquí están probando uno a mí también Es que después nos gusta un montón Ya les queremos llevar Ya le dijimos en la entrada Ya le dijeron Hola, Guatemala Saludos 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 Like, share, subscribe, ¿verdad? Sí ¿Es para YouTube? Sí, para mi canal de YouTube Dime tu canal de YouTube Bueno, suscríbete a mí Ok Buena publicidad me están haciendo ahí, miren Nos están gustando un montón, pero wow, están caros Este es de lana de cameo Sí, lana de cameo Es que depende cuál es la calidad Este está lindo ¿Cuánto? Este más barato Este más barato La de aquí está a 60 60 Hicimos una breve parada por acá Porque aquí podemos observar Petra Pero desde arriba, desde lo alto No podemos ver exactamente lo que conocemos de Petra Lo más famoso, digamos, el monumento Porque obviamente está entre las rocas, ¿verdad? Pero esta es la parte de arriba de Petra Vean qué hermosura Ay, tapándole los ojos Estaba Kering ahí para que después viera la magnitud Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay Sabía yo que iba a hacer la bromita Miren qué chulada Miren cómo se mira de hermoso Creo que la cámara no capta ni siquiera lo que uno ve Pero es la inmensidad Ahí están todos los del tour Que nos bajamos de ese bus un momentico Para observar Cuidado amor, no te vas a ir muy abajo Sí, sí, mi amor Sí, 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 sí Número internet Estamos ingresando aquí a Petra, tenemos nuestro ticket, podemos irnos a caballo Incluso se puede alquilar un caballito, podemos alquilar un carrito de golf para los que no pueden, se les dificulta caminar Nosotros vamos a pie, pero las personas que necesiten también tienen esa opción Vi entrar incluso a una pareja con su nene con un carruaje, o sea que a pesar de que el terreno es así, con piedra y todo A pesar de eso aquí entran todos, hasta con un bebé en carruaje Así que no hay límites para venir a conocer Petra Petra es una de las maravillas del mundo antiguo y es conocida como la ciudad perdida Petra significa excavada en piedra, fue levantada por los sodomitas en el siglo VIII a.C. Pero fue bajo el dominio navateo y alcanzó su máximo esplendor gracias a su ubicación en medio de una ruta comercial Pero el cambio de rutas comerciales y varios terremotos hicieron que a partir del siglo VI d.C. Los habitantes abandonaran el enclave y cayera al olvido Hasta que fue redescubierta en el siglo XIX por el explorador suizo Johann Ludwin Tan solo el 20% de la ciudad es actualmente visitable, aunque las excavaciones continúan desenterrando más edificios Los navateos la llamaban la ciudad para el día de mañana Y es que los edificios excavados en piedra en su mayoría son tumbas Varían en tamaño, diseño, en función de la posición social que tenía el fallecido Sin duda hay mucho más que conocer acerca de Petra, así que te invito a conocer este lugar en persona Se está contando que este tipo de cuevas eran utilizadas como para controlar lo que había aquí al frente Que eran como siembras, comida, eso era lo que nos está explicando Y que en el invierno son bien calientitas y en el verano son bien frías Es por el tipo de material que está hecha esa piedra Y también nos está explicando que son hechas a mano La gente fácilmente puede escarbar y eso se va desmoronando A pesar de que se ve súper duro No es tan duro, se puede escarbar y dar forma No es tan duro, se va desmoronando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero queremos tomar una fotita y grabar el video, entonces a veces nos quedamos a tres. Ay, está haciendo barro. Está aplicando en la cara a alguien. Sí, eso va a ser quitado. Maquillaje natural. Maquilladita. Eso lo usaban para maquillarse. A ver si le quita a mi mami de la cara. Es lo que vendríamos usando nosotras las chapinas como el achote, por ejemplo, para hacernos las chapitas. No, no, no. No, no. No, no. No no. No, no. No, no. No... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y se dejan tocar y todo. Miren. También hay así con carreta para no cansarse. Y irse de regreso. Vamos a ver a dónde nos quería llevar nuestro guía. Porque habló de una piedra. Ah, creo que es acá. Es acá. También aquí burritos. Mis muchachitos trabajan bastante. Porque sí, muchas personas sí se van en burrito y todo. Porque sí se cansan. Pero yo creo que sí se puede caminar. Sí se puede. No lo veo muy necesario. Pero a algunas personas sí les cuesta bastante caminar acá. Gracias. 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 Amor, ¿cómo te sentiste ahí viendo ese gran monumento? Ah, la verdad es que se siente muy lindo. Tener la oportunidad de conocer estos lugares. Yo creo que es una maravilla. Sí. Una de las siete maravillas del mundo, ¿no? Sí. Ah, es que es increíble. Es increíble. Ah, se siente tan pequeño uno. Está bien bonito. Creo que para la gente de aquí, la gente local, ya es algo pues normal. Pero para nosotros es como verlo con ojos nuevos, ¿verdad? Es totalmente nuevo todo y sí impresiona bastante. Pero al final eso es lo que nos sucede en la vida. Realmente cuando tenemos algo que para alguien más puede ser una enorme bendición, nosotros ya lo vemos como algo súper común y corriente. Lo damos por sentado y por lo mismo tal vez no agradecemos porque realmente estar acá es una enorme bendición. La verdad es que es increíble. Eso veníamos platicando que era como un mensaje que nos dejaba este viaje de que no damos nada por sentado porque por ejemplo la comida para algunos ha sido difícil. Y luego decimos como, ay, ahora valoro los frijolitos, ahora valoro no sé qué. De guate. De guate. Entonces es como igual con la pareja. Uno se puede acostumbrar a la pareja. Uno se puede acostumbrar a la vista que uno tiene en su casa. A la casa propia. A la familia. A todo. Entonces hay que verlo como desde afuera y tratar de verlo como la primera vez. Exacto. Siempre con sorpresa. Siempre que podamos ver las cosas de esa manera vamos a poder ser agradecidos. Cuando damos algo por sentado es como, ah, lo merezco. Es algo que yo debo tener. Exactamente. Es algo que yo siempre tenía y siempre lo voy a tener. Entonces ya no agradecemos por eso porque lo damos por hecho que siempre va a estar ahí en nuestra vida. También cuando lo vemos desde unos ojos así como, wow. No puedo creer que Dios sea tan misericordioso y bueno para darme esto. Ya lo vemos de una forma en la que tenemos demasiado agradecimiento en nuestro corazón hacia eso porque muchas personas, como tú misma lo decís, las personas que están allá ni siquiera voltean a ver la... Ya se volvió algo muy normal para ellos. Exacto. Es muy común para ellos pero para la gente que viene acá y ve eso por primera vez como nosotros es como, wow, estar acá es increíble. Es una experiencia inolvidable que marca nuestras vidas. Para siempre. Para siempre. Miren, aquí dentro de Petra también hay tiendas de souvenirs, de comida y si quieren comprarse alguna chuchería también. Estamos comprando algo para aguantar un poquito a llegar al restaurante ahorita en la salida porque sí nos hacemos como unos 45 minutos para salir de acá hasta el restaurante que vamos a ir a almorzar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias guapachica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!